Hola, me llamo Mayatis Soskaya y soy Retro Game Artists. Hago homenajes a videojuegos antiguos, hago productos basados en ellos y también reinterpreto escenas de videojuegos de los 80-90 pixeladas con técnicas tradicionales como puede ser pintura, normal uso acrílico, dibujo grabado sobre plancha de cobre, agua tinta, agua fuerte, etc. Videojuegos porque para mí son una parte muy importante de mí, de mi infancia, de mi adolescencia. Asocio a ellos grandes recuerdos, grandes momentos y empecé a hacer cosas basadas en videojuegos simplemente para mí porque me parecía bonito homenajearlas, llevarlas. No veía productos que llevaban los videojuegos que a mí me gustaban de pequeña, mientras que sí que siempre ha habido camisetas de series de dibujos, de películas, pero no de videojuegos antiguos. Los tomé como tema por eso, porque no existían, simplemente. Mi trabajo en tres palabras sería divertido, sería sentimental, obviamente, y sería autista o un punto de locura rara, porque tirarse 800 horas haciendo un tríptico de Street Fighter, pues supongo que muy normal no es. El proceso de creación de mis obras depende de si son hechas a mano o si son más masivas para tema tienda online. Las hechas a mano son realmente las más fáciles, aunque parezcan las más complicadas, porque se basa en tener una idea, hacer un montaje en Photoshop, más o menos, para ver cómo va a quedar sobre una zapatilla, sobre una corbata, sobre lo que sea, y pintar. Y luego ahí ya es el tiempo que tarde, en unas zapatillas, a lo mejor, tardo 20 y muchas horas, 30. El lienzo de Street Fighter que tengo aquí, pues fueron 800 horas. Internet en mi carrera profesional significa muchísimo, significa prácticamente todo. Ya no solamente a nivel de difusión, que si no fuera por Internet, pues sería muy complicado, sino a nivel de recursos, de conseguir los sprites, por ejemplo, para hacer las composiciones de mis diseños, poder jugar juegos antiguos que no tengo, no los tengo en la consola. Y por supuesto, ahora mismo para mí supone venta online, supone PayPal, supone eBay, supone tienda online. O sea que Internet es una parte importantísima de mi trabajo. Los videojuegos tuvieron un boom enorme en los años 80 y 90, entonces recordar este tipo de imágenes a la gente le gusta mucho. Y por eso quizás se están haciendo ahora muchos videojuegos que retoman esa estética. Pero yo en cualquier caso ya lo hacía antes de que esto se pusiera de moda, así que incluso si se pasa la moda me vais a encontrar haciéndolo todavía como una loca. A alguien que quiera dedicarse a lo que verdaderamente le gusta, le daría el consejo de que se siga dedicando a ello, aunque no sea ahora mismo su trabajo principal, su fuente de ingresos principal, le diría que siempre que pueda lo siga haciendo. Si realmente le apasiona, de hecho, va a querer seguir haciéndolo, aunque no gane dinero con ello. Porque tarde o temprano te surge la oportunidad y te tiene que pillar preparado. Es que estoy pendiente de que pito el microondas. Voy a hacer así, no me importa. Porque es como que tengo tres minutos nada más para hablar. Una canción para empezar el día trabajando. Para mí sería un tema de videojuegos compuesto por Yuzo Koshiro, que es el tema de la primera fase de Streets of Rage 2, que te da subidón total para empezar el día.